En esta noche callada, que en mi tormento ahoga, Quiero cantarte taboga, viendo tu luna plateada. Taboga, tierra de las flores, eres mi inspiración, Por ti sentí una pasión, que me llenó de amores. Taboga, eres tú tan bella, que no te puedo olvidar. Bajo tu manda de estrellas, oh, quiero vivir y soñar. Bajo tu manda de estrellas, oh, quiero vivir y soñar. Subtitulado por Jnkoil